a tope con la copa chavales cántame cántame miren que viene aqui el coronavirus no griten señores no griten ya 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 pero como arroyos me lo hacen y viene la luz no 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 y 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 No, ja, 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 ja! Vete, vete, vete! Mira, chécate esta, chécate esta! Si, mon, si, mon, si, mon. Me estás mirando! Me resta. Me gusta ver esto. Quiero ver esto. Se devolvió a otro midday. Se devolvió a otro midday. La parte que vas a hacer. Ya, caí. Se quedó el mapa. Se quedó el mapa. ¡Ahhh! Dios. Transforma. ¿Dónde está? ¡Oh, chist! ¡Chist! 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 ¡Ey! ¡Es un vicio! ¡Pero perdí mucha ciudad! ¡Anda! ¡No me da más! ¡Muchachos! ¡Mil de fin! 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 ¡Oye, Ocasio! ¿Dónde estás? ¡Mil de fin! ¡Mil de fin! y que allí está igual y 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